Referencias Como yace la sábanas banda, vamos a empezar con las referencias. En un episodio de Los Simpsons se ve un mero viendo a Toon Haltman, y en Padre de Familia también. El padre del actor Charlie Sheen es Martin Sheen, el cual salen de Amazing Spider-Man como el tío Ben, y lo balearon. Con Chata Ferral estuvo en el hombre de manos de... No, 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 esa imagen no. El hombre manos de tijera. El escritor y productor de esta serie es el creador de otra serie muy exitosa, The Bing Bang Theory. También hay iceberg de eso, chécale y dale like. Charlie Sheen aparece en The Bing Bang Theory, y esto fue incluso combustible para los esquizofrénicos que siempre quieren unir series diciendo que Bing Bang Theory y Toon Haltman ocurrían en el mismo universo. Sí, frijoles con limón. Piloto Existe un episodio piloto, el cual es el concepto inicial de la serie. Esto no fue metido en televisión, pero funcionó para mostrar la idea de la serie. En este aparece Charlie Sheen ya interpretando a su personaje que está haciendo el delicioso. Aparece la madre de Charlie y Alan siendo interpretada por Blighty Danner, y aunque lo hizo muy bien, terminó siendo ya en la versión oficial la querida Holland Taylor. Aparece un Jake aún más pequeño, y en realidad si quitamos el cambio de personajes, el guión es exactamente el mismo, con distintos sets y una calidad de la chica. El nombre real de Charlie Sheen. Aunque todos sus fans y en Hollywood conocen a Charlie como Charlie Sheen, pues su nombre en realidad no es este, sino Carlos Irwin Esteves. Y ya. Ese es el dato, córtale. ¿Qué? ¿Cómo que Charlie murió y ahora está Ashton Cotcher como personaje principal? ¿Quién escribió esta basura? Ah, ya. Charlie Nanabaco. Este cambio tan random y repentino de Charlie Harper en 2011 sucedió primero por la necesidad de reemplazar a Charlie Sheen, ya que lo habían despedido por muchas razones, como el hecho de que a veces le costaba mucho grabar porque había consumido bastantes marihuanas, como diría tu tía. Los productores aún querían aprovechar el éxito de la serie y decidieron contratar a Ashton como Walden. Este, a pesar de tener una larga carrera en Hollywood, aceptó porque pagaban bien sabroso. Pero esto marcó la decadencia de la serie, ya que no era el querido Charlie, el cual el personaje estaba escrito específicamente para Charlie Sheen, y la química del show como la química con tu ex simplemente desapareció. Charlie es el padre de Jake Esta teoría suena un poco rebuscada y no a la vez. Muchos fans argumentan que el chico que se nos muestra en un inicio como hijo de Alan en realidad no es su hijo, sino que este es hijo de Charlie. Ahora lo explico. Esto se cree debido a que este parece congeniar mucho mejor con la personalidad de Charlie. Más relajada y espontánea en un inicio que con la de su propio padre que es alguien más ansioso y cerrado. Y sí, la personalidad no se hereda. Pero los fans también fundamentan que con la cantidad de exparejas que Charlie tiene y su facilidad para congeniar rápidamente con muchas mujeres y después desaparecer, este mismo pudo haber tenido algunos encuentros con la esposa de su hermano, ya que estos dos parecen tener una personalidad más parecida y esto no parece tan imposible. Estos dos lo escondieron de Alan y al final para evitar problemas entre ellos tres, nunca hablaron acerca de las sospechas de que posiblemente el hijo de Alan en realidad no era de él, sino de Charlie, lo cual pudo haber sido un tema bastante fácil de esconder debido a la personalidad manipuladora y desinteresada en Alan por parte de su exesposa Judith, incluso pudiendo hacer que Jake no sea el único hijo de Charlie, sino que también el segundo hijo de Judith pudo haber sido también hijo de Charlie. El futuro de Jake Harper Jake Harper tuvo una crianza algo peculiar, teniendo que ver los problemas del divorcio de sus padres, entonces mudándose junto con su padre a la casa de Charlie en Malibú. Aunque junto con ellos parece congeniar bastante bien, este mismo en temporadas posteriores empieza a mostrar algo de desinterés en su futuro, en conjunto con el observar cómo Charlie fácilmente llega a tocar fondo con su vida descontrolada. Múltiples relaciones y un cierto grado de alcoholismo. Jake puede simplemente llegar a repetir el mismo ciclo del cual Charlie no puede salir y parece no molestarse en intentarlo tratando de ocultar las heridas que existen con risas esporádicas. La sarcástica muerte de Charlie Harper La salida de Charlie Sheen de la serie no quedó a los mejores términos, ya que junto con las polémicas de su descontrolada vida de violencia, excesos y el hecho de que insultó al productor de la serie Chuck Lorre en múltiples ocasiones, creó una incomodidad, enemistad y rencor con el crew de Two and a Half Men. Tal odio y resentimiento por parte del equipo de Charlie se vio reflejado en el tipo de muerte que se le dio, arrollado por un tren y aparentemente asesinado por su propia esposa, siendo que toda la escena del funeral, que sí, es una serie de comedia, pero a lo largo de esta escena se hacen chistes y ataques que se mofan y quitan peso a la muerte de Charlie. No son más que los productores de la serie expresando su resentimiento a través de los personajes, resentimiento bastante justificado. Al final de la serie incluso cuando Charlie ya no está, muestra un Charlie de espaldas, que obviamente no es el actor, siendo aplastado por un piano como si de una caricatura se tratara, siendo esta escena una última piedra mostrando el resentimiento al actor, el odio a su personaje y los malos términos en los que terminó su relación con Chuck Lorre, que también es desaplastado por un piano. Esta escena fue sugerida en un inicio a Charlie Sheen, para que regresara a darle un final de la serie, volteara la cámara, hablara acerca de los peligros del abuso de drogas, tocara el timbre y un piano caería encima de él, pero por obvias razones a este no le interesó y este mismo sugirió un spin-off de Charlie y Alan, que se llamaría Los Harper's, pero nadie aceptó esta propuesta y nos dejó con la icónica y sarcástica escena del piano. Rose no a Charlie Después de la salida del actor de Charlie Sheen de la serie y la historia que se le da a la muerte del personaje, se empezaron a conjeturar bastantes teorías acerca de lo que en realidad pudo haber pasado con Charlie Harper. Todos conocemos a Rose, esa oficina que desde un inicio parece ser normal, ¿qué pedo con esa esquizofrénica? Y después demuestra estar bastante obsesionada con Charlie, llegando al punto de acosarlo constantemente de distintas maneras. A pesar de que la serie esto se muestra de una manera bastante divertida y sin demasiado de importancia, es perturbadora el hecho de pensar de que Rose en verdad es una acosadora bastante persistente. Muchas de las cosas extremas que ha hecho, como colocar cámaras en la casa de Charlie, reflejan su alto grado de obsesión. En el funeral de Charlie se nos da a conocer que él en realidad escapó con Rose a París. Este le pidió matrimonio. Pasaron unos de los mejores días hasta que Rose encontró a Charlie en la ducha con otra mujer. Posteriormente y casualmente, Charlie resbaló de una plataforma de un tren y murió arrollado por él mismo, siendo Rose la única testigo de lo sucedido. Ella después dijo que estaba vivo para ver si podían regresar a Charlie para revivir la serie. Pero no se logró y el programa fue una basura por todas las siguientes temporadas. Buenas noches. La noticia No es un secreto que Charlie Sheen ha tenido una vida de excesos. Este mismo aclavaba que simplemente su vida es así y él es espontáneo. Pero de todas maneras en 2015 una noticia impresionó a muchos. Charlie Sheen había sido diagnosticado con VIH. Aunque todo mundo ya sabía que él acostumbraba a tener muchas parejas de solo una noche, esto fue algo muy inesperado. Frenó su ritmo de vida de cierta manera y contribuyó a algunas investigaciones donando su sangre con VIH para hacer algunos experimentos con sangre de otras personas. Después en 2017 salieron algunas noticias de que Charlie fue demandado por exponer a una de sus exparejas a la enfermedad por el tener el ya sabes que, no te hagas, sin protección. Ella no lo acusó directamente en público, pero dijo que el acusado anunció que tenía VIH en 17 de noviembre de 2015. Nah, hombre. ¿Quién será? Le dijo que tomara pastillas para prevenir la infección, pero supuestamente posteriormente lo que Charlie dijo fue, no creas los rumores convenientes de la comunidad médica. No necesitas tomar toda esa mierda. Berta falleció. Conchata Ferrell es la actriz que interpretaba a la ama de llaves de Charlie. Este mismo era un personaje bastante divertido entregando algunas escenas bastante memorables. Berta cochinota. Está ya algo de tiempo después de la serie. En 2020, plena pandemia. Conchata ya tenía complicaciones debido a una infección renal desde hace varios meses, pero en marzo de 2020 tuvo un infarto al corazón, lo cual causó que tuviera que ingresar a un hospital y tuviera que estar conectada a un respirador, quedando medianamente consciente. Su familia apenas podía visitarla debido a las restricciones que existían debido al COVID. Entonces pasaron días, luego meses, hasta que la amada ama de llaves, uno de los personajes más queridos de la serie, falleció en octubre de ese mismo año. La crisis de Jake Algún tiempo después de la salida de Charlie y cuando todo parecía empezar a ir hacia una caída segura, Angus Jones, actor de Jake Harper, sorprendió a todos los fans de la serie en internet. Angus tuvo una crisis en algún momento de su vida y este mismo repentinamente se volvió un cristiano bastante devoto, a lo cual muchos sentían algo de indiferencia, hasta que este mismo apareció en un video en el cual se refería a la serie de Two and a Hawkman como una serie basura y que iba completamente en contra de las creencias cristianas. Esto fue algo muy inadvertido, ya que él mismo seguía siendo parte del cast en la serie, pero posteriormente el personaje de Jake fue desapareciendo poco a poco hasta que finalmente dejó de estar en la serie y tiempo después Jake abandonó Hollywood de verdad. Charlie Sheen La línea entre Charlie Sheen y Charlie Harper fue considerada por muchos años borrosa, hasta la fecha en realidad. Este actor ha estado inviscuido en muchas polémicas y situaciones bastante complicadas a lo largo de su vida. Desde siempre había sido conocido como el tipo más fiestero. Esto sube rodeándolo de relaciones y excesos con sustancias las cuales no puedo mencionar sin que YouTube me ponga la monetización en amarillo buenas tardes. Tuvo matrimonios fallidos, acusaciones de violencia y de nuevo drogas y comportamiento agresivo. Todo esto llegó a su epítome cuando la serie estaba en una de sus mejores épocas. Charlie se sentía poderoso, era alguien bastante fiestero y aclamaba tener sangre de tigre, lo cual hacía que fuera el ganador que siempre había sido, pero empezó a perder el control. Fue arrestado por agresión a una de sus relaciones y hospitalizado por una sobredosis. Entonces llegamos al 2011, la octava temporada de Two and a Hot Men, fue de nuevo hospitalizado varias veces más por abuso de sustancias. A tanto llegó el abuso e inestabilidad de Charlie, que su coprotagonista mencionó que a veces el simple hecho de conocer a Charlie lo tenía con mucha ansiedad, porque despertaba y no sabía si ese día, esa misma mañana iba a ser la mañana en la que iba a recibir la noticia de que Charlie finalmente había fallecido. El reparto y equipo de Two and a Hot Men y sus relativos vieron poco a poco como Charlie se desmoronaba y se desolvía entre su vida. El equipo de la serie le dio algo de tiempo para que el actor pusiera de nuevo su vida en pie y pudieran continuar con la serie, aplazando los tiempos de las grabaciones para que este pudiera estar en rehabilitación, pero nada mejoró. Su esposa se divorció de él para alejarlo de sus hijas, ya que él no parecía ser el mejor hombre. Pidió en una ocasión a John Grier que escondiera bolsas completas de portafía para que su esposa no las encontrara. Insultó fuertemente a Chuck Lorre y creó una pelea entre ambos la cual se reflejó en la serie y en algunas entrevistas. Finalmente fue despedido en marzo del 2011. Realizó una gira llamada My Violent Torpedo of Truth o Mi Violento Torpedo de la Verdad, la cual fue abuchada y rechazada por los fans debido a que era una plática sin coherencia. Charlie provocó incomodidad a sus personas a su alrededor dentro y fuera de la serie, casi logrando que el director de la serie renunciara a Two and a Half Men. Y siendo incluso que el coprotagonista John Grier se refirió a Charlie Sheen en una ocasión como, Vener a Charlie en tu video es como estar en una especie de montaña rusa. Y yo decidí no volver a esa montaña rusa. No lo sé, hermano. Estaba bajando 7 gramas de rocas y terminando porque eso es como regalo. Tengo una velocidad, tengo una gira. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!